Ahorita vamos a ver cómo preparar un aderezo icónico en la costilla mediterránea. Es un aderezo perteneciente a Grecia, el famoso aderezo tzatziki o salsa tzatziki. Es un aderezo a base de pepino, muy rico. Se puede combinar con cualquier tipo de vegetal, como que fuera deep. Se puede usar incluso como aderezo para hamburguesas, para sándwich. Es muy representativo de esta región. Es muy fácil de hacer y ahorita les voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar. Empezamos con los siguientes ingredientes. Vamos a usar pepino. El pepino tiene que ser sin semilla, picado en un brunoise, brunoise medio, brunoise fino, como ustedes prefieran. Si lo quieren más heterogéneo, puede ser un brunoise medio. También vamos a tener aderezo griego. Todas estas proporciones yo se las estoy mandando en su receta. Al final van a ver cuánto nos va a dar y yo les voy a decir más o menos para cuántas personas pueden alcanzar. Vamos a usar aceite de oliva, no extra virgen, aceite de oliva normal, jugo de un limón, ajo picado, también brunoise fino, sal y pimienta, para darle sazón a nuestro aderezo. Y por último vamos a usar alguna hierba. A esta hierba yo me he dado cuenta que le queda excelente hierbabuena. Esa es la que vamos a usar ahorita. Pero también lo pueden sustituir por perejil o por menta. La menta es casi idéntico el sabor que le da. Una vez conocemos los ingredientes, lo único que tenemos que hacer, no tenemos al licuador, no vamos a usar procesador de alimentos. Simplemente un bowl y un fuete. Vamos a ingresar todos los ingredientes dentro del bowl. Siempre usando un bowl que tenga la capacidad de unir todos los ingredientes. Yo creo que un bowl mediano está ideal. Procedemos con el limón, el ajo picado, la hierbabuena que les mencioné, que es la hierba que vamos a usar, y el aceite de oliva. Las recetas originales no llevan pimienta, sin embargo, a mí me gusta agregar un poco de pimienta, hace resaltar mucho el sabor. Así que sazonen con un poquito de sal, un poquito de sal, a su gusto, y un poquito de pimienta. Puede ser pimienta negra o pimienta blanca. Una vez ingresados los ingredientes en el bowl, lo único que vamos a hacer es mezclarlos. Y ahorita les voy a enseñar cuál es el resultado final. Aquí podemos observar el resultado final. La salsa o aderezo tzatziki. Para la montura, lo único que hice fue agregarle aceite de oliva. Al final, en la cocina mediterránea es casi que obligatorio el uso de aceite de oliva en todos los platos. Le da un sabor y un aroma delicioso. La bañé con un poco de pimentón dulce en polvo. Le puse una herramienta de romero, únicamente para decoración o garnish. Y le espolvoreé hojas de hierbabuena.